El sorteo de hoy, lunes 7 de julio de 2021. ¡Buena suerte a todos! ¡Feliz inicio de semana, República Dominicana! Bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas, la primera. ¡Tu lotería al mediodía! Yo soy Jean de Valeria y en este día quiero desearte la mejor de las suertes y muy buen provecho. Quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Para ver este o sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. Hazlo temprano para que empieces esta semana ganando cuartos por montón con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, pala y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. Como representante del Ministerio de Hacienda, la licenciada Petra Correa. Como representante de la Lotería Nacional, el licenciado Alexandro Rosó. Como representante de la firma de auditores externos, consultores TV y Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público, el doctor Rafael Antonio Concepción, bajo la matrícula 3172. Iniciamos así nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolonúmero... ¡19! El segundo premio corresponde al bolonúmero... ¡73! El tercer premio corresponde al bolonúmero... ¡84! Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Recuerda unirte en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arrobalaprimeradom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.do. Si quieres ver este o sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy, lunes 7 de junio del 2021. El primer premio corresponde al número 19. El segundo premio corresponde al número 73. El tercer premio corresponde al número 84. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por el favor de tu sintonía. Espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy. Y si no fue así, no te preocupes. Mañana nos reencontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas la primera. Tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, por otro sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería al mediodía.